Oye, de veras, no me enfocas esa parte de a mí, eh, porque me da agua. El balón para Carrizal, Carrizal con Pardo, Pardo para Rafael. El balón queda, queda con Carrizal. Le hacen una pequeña falta, la falta es de Kisman, Kisman hizo su primer falta. José Luis Agarro tira y nada, para recuperar el 34, el 34 para el 6, el 6 para Lichi, Lichi tira y canasta. Tira el malote, el malote para Basilios. Canasta para Basilios. Falta de Pardo. Tira, pillo y nada, para recuperar Rafa, Rafa para el Pardo. Score 2-2, se nos pasó el dedo por ahí. 4-2, ahí no está en casa ahorita, Carrizal va a 2. Falta de Luchi. Hay dos posibles para el malote. Hay dos posibles para el malote. Nada. Balón para Luchi, Luchi vota tranquilamente, tira y canasta. Agarra el 6-6, tira y canasta. Score 8-2. Carrizal pide un tiempo fuera, señor Rafa, tiempo fuera para Carrizal cuando tenga posición de balón. Tira Luchi y nada, hay una pequeña falta para Kisman de parte del número 11. Tiempo fuera, tiempo fuera para Carrizal. El pillo tiene su segundo tiro de castigo. Canasta de Kisman. El número 23, intenta, tira y nada, hay un foul por parte de Kevin. Kevin con el número 35. Hay dos posibles por parte de Carrizal, los cobra José Luis. Tres, tres, nueve. Tres, nueve. Se equivoca con el pase, la pide Basilio. Basilio la recupera en el aire. Balón para Rafa, Rafa lo intenta, se la devuelve a Pescaditos. Se lo intenta y falta, hay una falta por parte del número 34. Intenta pardo, pardo con los triples. Balón para Luchi. Hace una finta. Se la pasa al seis, el seis intenta y nada. Balón para el... Queda. Luchi intenta una de tres, pero no le cae. Balón para Basilio. Basilio agarra, tira y canasta por parte de Basilio de Carrizal. Falta, ¿de quién fue la falta? Del número 15. Su primer foul del compañero Basilio. ¿Qué fue? Del número 23. Falta del número 23 de José Luis. Balón se queda en manos del Carrizal. Nuevamente con Basilio, parece que es su único colador por el momento. Intenta José Luis, recupera Kevin. Kevin para Pillo. Pillo intenta y le hacen una falta. Del número 11. Luchi para el seis, intenta igualmente y nada. Balón para Carrizal. Botando el malote. El malote para Basilio. Basilio hace una finta, se la da Rafael. Rafa se la pasa José Luis, que tira y nada. Esclero hace este momento ocho, nueve, quedando dos minutos por jugar. Dos puntos para Kisman, alias La Ardilla. Para el Título 23 de Sáenz. Tira y le hace una falta. Rafa se la pasa mucho. Le hace una falta. Arre. 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 la ardilla score 13-8 13-8 ¿de quién fue la falta árbitro? el número 2, Lichi dos faules personales el jugador número 2 el malote hace punto para Carrizal ¿qué fue árbitro? ¿qué fue? dice que se le hizo una pequeña violación 40 segundos por jugar 40 segundos Kevin intenta una de 3 y falla recupera Pardo Pardo, Carrizal se la pasa su compañero Rafa Rafa con el 23-23 pero le hace una falta la comete Tisman Tisman con el número 30 tira vacío y canasta de vacío quedando 15 segundos por jugar 13-11 a una canasta falta del número 15 nuevamente y no cuenta la canasta no cuenta 5 segundos árbitro 5 segundos 3 puntos para hijos del señor tiempo terminado score del primer tiempo 16-11 16-11 favor hijos del señor la ardilla se han colado y canasta se la pasan a Pardo desde los triples se equivoca después de este encuentro que se vayan preparando del Rancho Itena del Rancho Itena peleando el invicto falta y canasta la falta la comete el Roy con el número 31 2 puntos para Basilio se la pasan a Klisman Klisman para Lichi Lichi intenta y nada hay un 2 dice hay un 2 y balón está en manos de Carrizal Carrizal con Rafa Rafa se la pasa José Luis que intenta y nada casi casi la pierde dice el señor alón para Roy Roy y ponte un pase pero le intersecta el malote el malote para Basilio le hace una pequeña falta de Cristian con el número 20 balón para José Luis José Luis con el malote cuela el malote y falta por parte de Kevin hay 2 posibles hay 2 posibles para Carrizal los cobra José Luis segunda falta de Kevin hace un punto los 2 puntos de castigo los cobró José Luis 15 18 15 18 3 puntos solamente de diferencia 3 puntos pero no los anota se la pasa a Basilio lo intersecta Lichi Lichi para la ardilla la ardilla cola y falta canasta canasta de la ardilla y hay otro posible paramos el tiempo parece que la ardilla se lastimó hay una falta de pardo 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 la falta pardo la ejecutora pardo con el 17 le engaña a los hijos del señor bota Miranda con el número 23 se la pasa el 17 el 17 el 17 con el 11 el 11 de los colados y lo favorea ¿de quién fue la falta? nuevamente de de Kevin tercer personal de Kevin el número 23 José Luis el 23 el 23 para Basilio Basilio para pardo pardo intento de 3 puntos y nada balón para hijos del señor Kelly se la pasa a Kisman con el número 30 que cola y canasta 22 15 Lichi Lichi intenta y nada el balón se queda en manos del señor con Roy Roy para el 35 el 35 intenta y nada la recupera Carrizal con el número 23 cuela tira y nada la recupera Roy hay un cambio por parte de hijos del señor sale Lichi y entra Alexis tira Kevin y nada recupera la pelea entre ellos dos y la pierden recupera el malote el malote bota pasa la línea de media de media se la pasa Basilio vacino para el 17 17 engaña cuenta la canasta para Pardo y la falta es de Kevin Kevin no se vale discutir entre el cambio cuatro 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 paules para Kevin Pardo intenta el tiro de castigo y nada se la pasa Miranda 23 tira y falla nuevamente la recupera y el cesta en esta vez primera vez que vemos al malote intentar una de tres pero pues definitivamente creo que no es lo suyo e intercepta el pase Basilio el velocista para el 32 el 32 que fue que fue no fue nada hay un cambio para hijos del señor sale Cristian hay un cambio hay un cambio sale Cristian entra Freddy con el número seis tres minutos por jugar a score hasta estos momentos 24 que fue árbitro que fue fue la falta que fue la falta de Roy con el número 31 hay dos posibles para el malote primer tiro de castigo tira y nada segundo y el sexta un punto más para el carrizal por parte de Castro fue una falta de Pardo Pardo con el número 17 comete la falta nos cobra Kevin alias La Bichota medio punto por parte de La Bichota regresa a ver todavía para ver si nos equivocamos en su nombre pero eso no pasa eso no pasa compañeros Tirarro y el sexta nuevamente para Kevin Kevin con el 35 tira y nada recupera Rafa fácilmente ese balón y por ese señor tiene un tiempo fuera cuando tenga posición de balón y chulada del pescadito con el número 23 tiempo fuera juego 7 puntos lo separa solamente 7 puntos intenta Roy le hacen una falta la falta la comete Rafa con el número 32 hay dos posibles para Roy dice que aquí le dicen el marihua hace un punto normalmente Roy anda imparable anda imparable dice su amigo de la calle el este meca que le dio un pipazo antes de venir a jugar ¿de quién fue la falta de Roy del número dos falta de Lichi recupera Pardo 30 segundos por jugar 30 segundos Carrizal lo hace dos puntos dos puntos tranquilo 20 segundos inventa una de tres tira y nada respira Rafa Rafa para Basilio Basilio la pide José Luis José Luis intenta una de tres tira y nada tiempo tiempo terminado tiempo terminado por este encuentro 30 22 favoreciendo hijos del señor a la cancha del rancho contra Tena que no y y y o